Nos vamos a poner ahora con los frenos. Voy a empezar con el freno delantero, lleva dos pinzas grandes, ya tengo aquí las pastillas, están ahí, así que pues nada, voy a soltar una pinza. Respecto al radiador, mirad, pierde de aquí, en este momentito que hemos arrancado, pierde de aquí, dos. Allí, al fondo, también está mojado. A ver, no sé si lo voy a poder reparar con algo. ¡Buah, menudo charco hay aquí! ¡Madre mía! ¿Esto de dónde ha caído? Pues del radiador, sí. Bueno, aquí pierde, ¿lo veis? También pierde por aquí y por un lateral, ¿lo veis? O sea, pierde por cuatro sitios el radiador. La podría probar así, justo para primera, segunda y tal, o ir al desguace y buscarme un radiador. Simplemente es un tubo que entra y otro que sale. No tiene mucho misterio. Ya veré, a ver, ya veré, a ver. Vamos con el tema de los frenos. A ver si puedo hacer que, aunque sea, las pinzas delanteras me frenen para poder probar la moto y no comerme la pared, claro. Voy a soltar, abrir el bote. Mirad cómo va la tapa. Esto, bueno, algo de líquido tiene. Bien. Bueno, voy a dejar esto por aquí, así. La verdad que me está sorprendiendo para bien cómo se puede trabajar en esta moto, ¿eh? Mucho más accesible que la Suzuki. Bueno, tiene aquí el líquido este guarrindongo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a rellenar, que tengo aquí líquido de frenos, y lo que quiero es, antes de desmontar las pinzas y todo, intentar quitar el mayor, la mayor mierda posible, ¿vale? Me refiero a que ahora, según está esta pinza, lo que voy a abrir es el purgador, a ver si funciona la bomba de freno, y si funciona, hacer que salga toda la porquería que le queda a la pinza dentro, ¿vale? Porque estará esto, mirad, los pistones, lleva cuatro pistones, unas pinzas de puta madre. ¿Qué ha pasado? Pues eso, que en algún momento han querido mover esta moto sin querer la anda al freno, y se ha quedado la moto trabada. Entonces le han quitado los tornillos para... Y la bomba puede que funcione porque los pistones están arrimados. Bueno, aquí a lo mejor ahora voy a echar, pues afloja todo o alguna cosa para que cuando retrocedan los pistones no estropeen nada. Voy a empezar por esta pinza, venga. Voy a abrir el purgador y vamos a ver qué sale por aquí. Ahora, mirad, esta maneta está rota, otra cosa que tengo que buscar, ¿vale? Bueno, le vamos dando... Usted, a ver... Igual tenemos suerte y funciona, a ver... Vamos a ver si queda algún churro... Mira, ya, ya, ya empieza, ya empieza. Bueno, con esto que voy a conseguir, que... En los huecos que quedan... Los pistones avanzan y queda un hueco, ¿no? Pues que si hay porquería ahí, la saque, ¿vale? Mirad. Ahora, según le doy... Ahí está. Venga. Ahí está. Bueno, sale sucio, pero no mucho tampoco, ¿eh? Así que... Lo que voy a hacer es... Ir dándole... Que no entre aire. Atentos. Este bote es muy pequeñito. Este es mucho más grande. Venga. Check. Venga. Así. Hasta que salga bastante limpio. Y luego vamos a hacer lo mismo con la otra pinza, ¿vale? Mira. Brrrt. Brrrt. Luego, voy a hidratar los pistones, los voy a echar atrás. Y vamos a ver qué tal va esta pinza. Venga. Voy a seguir así hasta que salga limpio. Bueno, segunda vez que lleno el bote... Y ya el líquido, ¿veis? Sale ya prácticamente limpio. Bien. Bueno. Cuando esté por la mitad o así, voy a dejar de dar a la maneta. Porque cuando eche los pistones atrás, todo el líquido que hay, lo retorna para arriba. ¿Vale? Y se nos puede desbordar. Así que voy a darle un poco más. Venga. Así. Y ahora, un poquito afloja todo. Yo creo que sería suficiente. Sí. Ahora, un poco afloja todo a los pistones y los echamos atrás. Pues se me está acabando el afloja todo. ¿Veis los pistones? Ahí. Echamos. Afloja todo. Y ahora, aunque no hay hueco, aquí hay que meter un destornillador. Intentar echar los pistones atrás. Y cuando los echemos atrás, o bien nos va a salir líquido por aquí, o se va a subir al depósito de arriba. ¿Vale? No sé si veréis algo. He dejado el teléfono en la parte del carenado arriba. Bueno, yo intentaré grabarlo. ¿Vale? Bien. Ahora, si hacemos así, hay que intentar echar los pistones hacia atrás. Bien. Puede que estén muy duros. Pero bueno. Voy a dejar este abierto. Porque si hay mierda, prefiero que salga por aquí y no que retorne para arriba. ¿Vale? Así que venga. Vamos a apalancar como sea. Aunque igual esto lo podría hacer puesto en la mesa. Esta pastilla, por lo que veo, está fuera de su... Ya. Venga. Esperad un poco. No sé si lo veréis. Pero bueno. Ya he hecho hueco. Y ahora, metéis el destornillador. Lo ves girando. Así. Y... Van volviendo los pistones atrás. Estas pastillas... Se montan un poco sobre el cuerpo de la pinza. Así que hay que tener cuidado. Lo dicho. Metemos el destornillador y vamos echando atrás los pistones. Así. Mirad. Según le estoy dando, veo como va cayendo líquido por... Ahí está. No parece que esté muy mal, ¿eh? El pistón, ¿eh? Ya os digo. Ahora está hidratado. Está engrasado. Con afloja todo. Mirad. Este ya prácticamente ha vuelto hasta atrás. Este pistón. A ver este. También. Mirad. ¿Lo veis? ¿Veis? Ahí está. Jack. Venga. Ahí estaría. Perfecto. Ahí está. Mira. Se ve como que alguna vez le han hecho pasta de cobre ahí dentro. Me parece, ¿eh? O no sé si es óxido. No lo sé. Pues esto... De momento... Ya está. A mí que... Vuelve bien. Vuelve bien. Así que lo que voy a hacer es... De momento, con estas pastillas viejas, colocar la pinza. Bueno. Metemos los tornillos. Y... Luego... A la otra pinza. Bueno. Ya tengo la pinza montada, purgada. Y la otra está suelta. Vamos a ver si dándole al freno hay líquido. La moto frena o se queda agarrada, ¿vale? Venga. A ver si hay algo por ahí. Que se pueda caer. No sé. Bueno. Primero vamos a ver si está la moto libre. Yo antes ya le he dado la maneta. ¿Bien? ¿Está libre? Sí. Sí. Vale. Vale. Si le doy... Frena. A ver. Sí. Sí, frena. Y suelta. Sí. Frena y suelta. Ahí. ¿Ves? No puedo llevar la moto para adelante. Si suelto, sí. Vale. Esta pinza ya la tenemos. Esta pinza ya la tenemos. Vamos a por la otra. Que no sabemos por qué las desmontaron en su día. Si porque esta estaba mal o la otra. Es casualidad que sean las dos a la vez. Pero tiene pinta de que aquella seguramente va a estar peor. Venga. Vamos a por la otra pinza. Bueno. Ya estamos en el otro lado. Y aquí... Hay bastante pastilla. Lo que voy a hacer es... Echar afloja todo en los pistones. Aquí. Justo dentro. ¿Veis? Ahí. Procurar no echarle a las pastillas. Pero bueno. Como solo es de prueba. Esta moto. Pues... Lo suyo sería que sacara las pastillas. Y que lo hiciera sin pastillas. ¿No? Pero a mí me vienen bien. Que estén puestas. Para poder apalancar los pistones hacia atrás. Y ahora lo que hemos hecho antes. Como aquí no tengo donde dejar el teléfono. Lo que os he comentado. Vamos... Empujando esto hacia atrás. Meter el destornillador. Y poco a poco que se vayan los pistones atrás. ¿Vale? Y... Primero... Voy a sacarle toda la porquería que tiene dentro. Bueno. Tengo abierto ya el purgador. Y mirad, ¿eh? Vaya color. ¿Qué tenemos? Un color... Ya lo veis. Tipo barro. Asqueroso. Mirad. Uf. Entonces... Le voy a dar sin que se vacíe... Unos tres depósitos. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que hace? Por aquí. Estoy metiendo... El aceite... Más o menos limpio. Desde el bifurcador. Mira. Ah, bueno. No. No hay bifurcador. Este tubo... Ahora... Desde aquí. Que podía haber... Líquido viejo asqueroso. Gran reserva. Ahora lo que vamos a hacer es empujarlo y sacarlo. Va a salir lo que hay en el latiguillo. Y lo que hay en los cuerpos de... De la pinza. En la BMW R69 S... Uy, perdón. En la embargada. Recordéis que desmonté todas las pinzas por completo y tal. Allí ya lo visteis, ¿verdad? Estas también me tocará desmontarlo. Pero ya os digo que todo lo que estoy haciendo ahora... Es lo mínimo para poder probar la moto. Que frene, que ande, que arranque. Que no es poco, ¿vale? Así que venga. Si consigo poner los frenos... Ya falta menos para probar la moto. Y luego ya empezar a desmontar todo. Y bueno, lo dicho. Ya dije en Instagram. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que muchísimas personas... Durante el año me escriben... Jó, Miquel. Pues yo hago no sé qué. Jó, Miquel. Pues yo tengo una empresa no sé cuál. Jó, Miquel. Pues... ¿Y qué pasa? Pues que todos esos mensajes se pierden. Porque es que al día recibo... Mirad. En Instagram un montón de mensajes. Correos electrónicos al día también 20 o 30. Y tengo muy mala memoria. Y todo se me va olvidando. Entonces, joder. Oye, yo tengo una empresa de neumáticos. Si quieres un día me dices y tal. Y bueno. Pues ya en Instagram... Ya dije, ¿no? Que todas esas personas que quisieran colaborar con el proyecto. Y quisieran salir en el canal para promocionarse. Porque hay auténticos profesionales. Hay gente que trabaja súper bien. O sea, auténticos... O sea, artistas. Y nadie les conoce. Entonces, pues bueno. Aparecen en mi canal. Y bueno. Pues yo les ayudo a promocionarse. Y que la gente les conozca. Y ellos me ayudan a mí. Así que venga. Seguimos dándole a la maneta. Ya veis cómo está saliendo. Y cuando salga limpio... Echamos las pastillas atrás. Ya sé que me voy a repetir. Igual que la otra pinza. Pero bueno. Yo os enseño todo el proceso. Venga. A ver si se ha terminado. Aún le queda. Hacemos un par de depósitos. Y cuando salga limpio... Venga. Echamos los pistones hacia atrás. Ya tengo la pinza montada. Apretada. La he presentado. Y todavía no le he dado a la maneta. ¿Vale? Le voy a dar ahora. ¿Ves? Se va hasta el fondo. Porque está empujando a los pistones ahora. ¿Vale? Ahora le volveré a dar. Y se empezará a poner duro. ¿Veis? Ya está. Ya está duro. Ahí estaría. Así que ahora voy a purgar perfectamente todo. Y ya estaría. Ahora vamos a poner esto. Esto ya sabéis que es como extensible, telescópico. Según va bajando el líquido, pues... Se va amoldando la tapa. Y el tema de frenos... Estaría. Uf. Madre mía. Esto tiene para regular, ¿no? Porque... Uf. Se queda como muy duro. Muy arriba, ¿eh? Bueno. Probaremos a ver si están libres los frenos. Y ya tendríamos freno. Supuestamente. Ahora imagínate que se me queda ya agarrotado. Pero bueno. Así. A ver. Ah, está suelta. Bien. Le va a dar el freno. Frena. Suelto. Va. Coño. Sí, pero... Va durilla, ¿eh? Ya de antes también va dura. Joder. En cuanto toca se clava, ¿eh? Es una pasada. Así que... Ahora... El freno de atrás. Venga. Bueno. Tenemos aquí el depósito... De líquido de freno trasero. Vamos a ver cómo está. Pues ya veis qué color tiene. Asquerosísimo. Y aquí... El manguito. La bomba. Que la tenía puesta yo aquí así. Ay. Esta nos va a dar problemas, yo creo. Pero bueno. Lo que es el freno delantero ya lo tenemos, ¿eh? Así que... Venga. Viene la bomba. De la bomba manda la pinza. Y aquí está la pinza trasera. La voy a desmontar porque le falta una pastilla. Increíble. Ya os digo. Esta moto alguna vez la han desmontado. O la han montado con otras piezas. O... Exactamente. No sé. Ha sido canibalizada. Voy a soltar la pinza. Y vamos a ver cómo está. Bueno. Estoy con la pinza trasera. Va cogida por abajo. Ya he soltado los dos tornillos. Siempre. Con una buena llave Allen. Esta es de Irimo. ¿La veis? Bueno. Y luego he apalancado con este agujero. Y ya tendríamos los tornillos un poco aflojados. ¿Bien? Bueno. Porque ya son tornillos que tienen muchos años y están un poco sobaos. Y ha aflojado también un poquito el purgador. Veremos a ver si viene líquido o no. Le voy a dar un poquito al pedal. He rellenado también esto. Le voy a dar un poco al pedal. Pero me da a mí que esta pinza nos va a traer problemas. ¡Epa! Mira, mira, mira. Como tinta de chipirón. Madre mía. Venga. Vamos a conectar esto aquí. Tinta de chipirón. Jesús. Venga. Vamos a darle poco a poco. A ver qué sale aquí. Lo que pasa es que no lo podemos ver. Lo voy a poner un poco más así. A ver. Ahí. Para que se pueda ver cómo cae. Ahí estaría. Venga. Es suerte y funciona la bomba. Me está dejando flipado esta moto. Para todos los años que lleva parada. Que funcione el embrague hidráulico. Mira, ya está saliendo el chapapote. ¿Lo veis? La pintura negra. Mira, mira. ¡Uf! Madre mía. ¿Lo veis? Es que me molesta el cable este de la masa. A ver. O sea que como el fondo es negro. Pues está saliendo aquí. Un pringue de mucho cuidado. Pues mirad. La bomba funciona. Bien. El líquido va bajando. Y nada. Le voy a dar así. Hasta que salga limpio. Venga. Ahí. Dale que te pego. Y luego vamos a desmontar la pinza y poner las pastillas. Bueno. Ya sale transparente. Lo veis. Mirad. ¿Rist? A ver. Bueno. Fijaos, eh. Que ha abierto hace poco el de medio litro. Y ya me queda poco. Entre el freno delantero, el embrague y... No. Este lo he abierto con el freno delantero. Y aquí ya es el tercero que hago. Así que voy a cerrarlo. Y vamos a poner las pastillas de freno. Y echar los pistones para atrás. Bueno. Yo pensaba que tenía una pastilla, pero es que no tiene ninguna. ¿Lo veis? Y ahora, pues... Lo que voy a hacer es... Intentar... Esta pinza sí creo que está mal, eh. Porque con lo que le he dado a la bomba, no ha avanzado el pistón. Vamos a darle un poco a la... A la bomba. A ver. Ahora que sí. Que está cerrada. A ver si avanza. Vamos a ver. Eh. Sí, sí. Pero avanza de un lado. ¿Lo veis? El otro, quieto, parado. Así que aquí trabajo. Voy a quitar la pinza. Bueno. He limpiado lo que sería este pistón. Pero... Este, aunque esté comunicado, no lo he abierto. Así que lo voy a abrir. Y otra vez voy a hacer lo mismo, ¿vale? Hasta que salga limpio. A ver. Voy a aflojarlo. Y le voy a dar un poco. Para que veáis si sale chorrostada o arrindonga o no. Venga, va. A ver. ¡Epa! Ah, pues, oye. Bastante limpio. Bastante limpio. Bueno, he decidido sacar este pistón. Pero no sale. ¿Veis? Ya está. Es igual que un motor, ¿eh? Cilindro y pistón. ¿Lo veis? Quería sacarlo por aquí, pero no sale. Y el otro, pues... No sé cómo voy a hacer para meterle presión para que salga. Así que igual voy a sacar la pinza de aquí. Y... A ver cómo lo hago. Esta pinza está fatal. Está peor que las de adelante. Estoy aquí haciendo experimentos porque quiero que este pistón salga. Estaba como agarrotado. No salía. He puesto la llave fija aquí. La llave inglesa. Y quedaba un hueco. Entonces, este pistón empujaba la llave inglesa que tocaba aquí, en la pared. Y he hecho que este pistón venga hasta aquí. Así que... Bueno. Estoy en ello. Haciendo experimentos, ¿vale? Yo creo que ya está bastante librado, pero bueno. Voy a levantar un poquito los guardapolvos. Afloja todo. Y... Poco a poco. Luego ya compraremos un kit de reparación. La cosa es ahora probar la moto y luego ya se hace todo. Bueno. Este pistón ya lo he echado hasta atrás. Y este... Le voy a levantar el guardapolvos. Y le voy a echar afloja todo. A ver. Bueno. Lo voy a hacer con las dos manos. Pues al final... He sacado la pinza. Porque este pistón no puedo echarlo atrás. Y no tengo un aparato para echarlo atrás. El pistón se ve bien. Mira, aquí tengo guardapolvos. ¿Veis? He echado afloja todo. Y bueno. Este he llegado a sacarlo y a meterlo, este pistón. Pero este va muy duro. Así que... Hay que pensar algo para que pueda... Pueda meterlo o sacarlo. Uno de dos. Ahora... Lo que quiero hacer es... Pues por ejemplo... Aquí. Calzar con el alicate. Y... Luego. Con un destornillador. Pues... Darle hacia afuera. Intentar ir sacando el pistón poco a poco afuera. Limpiarlo y volverlo a meter. También le podía meter por aquí. Aira a presión o algo así. Pero no tengo nada que me... Que entre aquí. Así que... No sé. Poco a poco ya os contaré cómo... Cómo lo saco. Voy a intentar echarlo atrás con una sargenta. A ver si hay suerte. Le voy dando rosca. Y... A ver. Si sale líquido... Es que... ¡Ah! Ya va, ya. Ya va. Bueno. Ahí va. Sí señor. Vale. Ya está. Ya he llevado el pistón atrás. Anda, que me llaman. Esperad, eh. Bueno, pues ya lo tengo suavizado. He puesto guardapolvos. Compraré nuevos, eh. Si es que hay. Le voy a poner las pastillas y lo montamos. Bueno. Aquí tenemos los pasadores. Ya veis. Tienes estas pequeñas horquillas. Los pasadores. Que salen para aquí. A la pinza le he dado limpiacarburadores. Le he pasado un trapo, pero tiene mierda. Uf. Madre mía. Así que ahora... Vamos a... A meter... Las pastillas de freno. Una... Por un lado. Y otra por el otro. Venga. Vamos a ir arrimando. Yo hablo en plural siempre, eh. Vamos, no sé qué. Como los pilotos de Fórmula 1 y esto, ¿sabes? Porque como sé que estáis ahí viéndolo... Pues... Me hace ilusión. Así que... Pues venga. Pastillitas para adentro. Ahí está. Metemos la horquillita para que no se salga el pasador. Así. Y listo. Ahí está. Perfecto. Horquillita. Ya veis, ¿no? No sé dónde está grabando el teléfono, pero... Ya está. Ya están las pastillas puestas. Y tenemos sitio suficiente para... Para que entre el disco de freno, ¿vale? Venga. Ahí estaría. Perfecto. Ahí entra el disco de freno de sobra. Montar. Montar, purgar y ya está. Ya tengo la pinza amotada, apretada y otra vez lo mismo. Aflojar el tornillito y purgar los dos lados de la pinza y ver si se queda agarrada o no. Ya he colocado la pinza. He purgado los dos cuerpos de la pinza. El bote. Vale. Está como por la mitad. Perfecto. Así que ahora vamos a comprobar a ver si se queda pillada o no. Porque cuando he estado purgando le he estado bien a darle al pedal. Y he estado haciendo fuerza a las pastillas. Así que... Por lo menos la bomba funciona. No está jodida. Venga. Voy a poner el teléfono aquí. Y a ver. Bueno. Pues vamos a ver si el freno trasero funciona o qué pasa. A ver. De momento no se queda agarrado. Mira. Clavado. Suelto. Jejeje. A ver. Bien. Ya está. Pues ya tenemos el freno trasero. Así que ha sido un capítulo muy largo. Pero yo os enseño todo lo que me va pasando para que veáis perfectamente lo que hay que hacer a mi manera. ¿Vale? Seguro que hay gente que tiene una bomba que chupa, que te saca el líquido, que no sé qué. Con un elevador, con un trabajador que te da un masaje. Pero yo no. Así que... Pues nada amigos. Hasta el próximo capítulo. En la siguiente yo creo que ya vamos a poder probar la moto. ¿Vale? Like, suscribiros. Los miembros tenéis por aquí. Agur, adiós. ¿Qué? ¿Decepción? Pues sí. ¿Eso qué significa? Pues que hay que abrir todo el botón. ¡Me caches la porra! Esto es una base, una mezcla entre la Suzuki y la RD. ¡Hostia!